La Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, establecida por Cédula Real en 1580, desempeñó un papel crucial en la configuración histórica de la región centro-sur de la actual República de Honduras. Durante más de dos siglos, abarcó territorios que hoy conforman los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Valle y parte de El Paraíso y La Paz. Su identidad se forjó en la riqueza minera que la distinguió a lo largo de su existencia. No obstante, la realidad económica a mediados del siglo XVIII pintaba un panorama difícil, donde la agricultura de subsistencia luchaba por satisfacer las necesidades mínimas de la población y el contrabando estaba prosperando gracias a la influencia inglesa. En 1786, una nueva etapa se inició con la creación de la Intendencia de Honduras, también conocida como Deco Mayagua, fusionando la antigua gobernación de Honduras y la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Las Intendencias tenían como objetivo principal paliar la crisis económica y financiera que afectaba tanto a la metrópoli como a sus colonias, poner fin a la corrupción de los funcionarios reales y aumentar la percepción de tributos, combatiendo las evasiones fiscales y el comercio ilícito. En nuestro país, la Intendencia se dividió internamente en dos partidos, Comayagua y Tegucigalpa, y se instalaron siete subdelegaciones, la de Tegucigalpa, Olancho el Viejo, Gracias a Dios, San Pedro Sula, Tencoa, Lloro y Olanchito. Por su parte, la franja de la costa norte estuvo bajo el control de un gobierno militar dirigido desde la Capitanía General de Guatemala. En este contexto, la provincia de Honduras experimentará una complicada situación económica, que difícilmente será superada después de la independencia. En el video de hoy, les expondremos algunas de las causas internas que ocasionaron esta situación y algunas medidas propuestas para mejorarla, que claro, no se llevaron a cabo, pero es la Honduras de 1700 que esperaban. ¡Comenzamos! A mediados del siglo XVIII, la situación económica de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa era ya de aguda pobreza. Al respecto, el alcalde Ortiz de Letona consideraba que la jurisdicción de Tegucigalpa era pobre en comparación con la fertilidad de sus campos y las posibilidades de explotación que estos ofrecían. El alcalde no se limitó a describir las posibilidades de desarrollo que observó en su jurisdicción. También indagó en las causas que propiciaban ese estado de las cosas, señalando tres elementos que explicaban el fenómeno. La inclinación al ocio de parte de la población, la falta de un mercado interior y la ausencia de un puerto marino. En 1791, el obispo Fernando de Cariñanos, después de visitar los 35 curatos que constituían el Obispado de Honduras, llegó a la conclusión de que la pobreza, la dispersión de la población, la carencia de tierras por parte de los ladinos y la falta de buenos caminos eran las causas principales de la decadencia en que se encontraba la provincia en ese momento. En Comayagua, el obispo encontró cultivos de maíz, jiquilite, caña de azúcar, frijoles y ganado vacuno y caballar. Muy poca cosa si consideramos que se refería a la jurisdicción en donde se encontraba la capital. La agricultura y la ganadería estaban en un estado de abandono y decadencia de la que ya no podrían levantarse durante el resto del régimen colonial. El obispo, consciente de las causas que provocaban este estado decadente y miserable, propuso algunas soluciones. Por ejemplo, pidió a la corona que expidiera las más estrechas órdenes para obligar a la población dispersa a vivir en comunidades más compactas. Incluso se atrevió a esbozar un programa de reformas, sugiriendo el levantamiento de mapas, censos e informes que reflejaran con todo esmero la inclinación, vida y costumbres de sus súbditos. El conocimiento exacto de la población permitiría a las autoridades corregir a los ociosos y mal entretenidos para poder aplicarlos más tarde al desarrollo de la agricultura. En este punto, el obispo, tomando en cuenta que la condición de marginalidad y de exposición en que se encontraba la mayoría de la población ladina entorpecía el desarrollo de la agricultura, propuso a la corona el poder repartirles tierras realengas y procurar que las poblaciones se hagan con el mejor orden y resguardo. El reparto de las tierras a los pobres debería ser acompañado, además de una redistribución de la población en toda la provincia, con la posibilidad de conformar una nueva territorialidad. Tenemos un video hablando del problema al que se enfrentaron los ladinos en la sociedad de la época colonial. Lo pueden ir a ver para que tengan más contexto del relajo que se tenían por estas tierras producto del mestizaje. Los intentos del obispo por racionalizar la administración colonial, potenciando su economía y reorganizando el espacio físico habitado con finalidades eclesiásticas, coincidían con los planes elaborados por el entonces intendente Anguiano. Don Ramón de Anguiano fue un gobernador intendente de Honduras entre 1796 y 1812, que causa particular interés para este video, ya que los documentos de su gestión nos informan sobre cómo veían a Honduras los funcionarios intermedios de la administración colonial española, cuáles eran los planes que tenían para cumplir las funciones que les encomendaron y qué problemas se enfrentaron para la realización de su labor gubernativa. Si desean saber más sobre este personaje, les dejamos en la caja de descripción algunos artículos para que los lean. Anguiano elaboró en 1804 un informe en el que se describió detalladamente la situación de las siete subdelegaciones administrativas de la Intendencia. Precisó el notable incremento alcanzado por la pobreza y la profunda decadencia en que éstas se hallaban. En Comayagua, capital de la provincia, la situación fue descrita como crítica y calamitosa, observando el gobernador que el pueblo estaba enfermo y miserable. La pobreza del partido de la capital pareció incluso haber afectado a algunas familias españolas que por educación, sexo o incapacidad física no podían trabajar para su propia subsistencia, viéndose obligados a vivir de la limosna. De allí que la ciudad debía ser sostenida por los pocos empleados de la administración y el reducido cuerpo eclesiástico de la catedral. Los conventos de San Francisco y La Merced estaban en ruinas. El Hospital de la Orden de San Juan de Dios se encontraba en una situación tal que parecía más propósito para matar y no para curar a los enfermos, pues no tenían ni botica ni un solo medicamento. La situación de los pueblos de indios de Comayagua no era inferior en pobreza a la de los otros componentes humanos de la sociedad colonial. Es notable el hecho de que esta fase de decadencia introdujo modificaciones sustanciales en el sistema de vida de los indígenas, especialmente en sus relaciones con los señores y autoridades coloniales. En la medida en que el régimen se hundía, la crisis económica distendía los lazos de sujeción que obligaban a los indígenas a trabajar para los españoles y a pagarles tributo. La decadencia abarcaba también el sistema de explotación. La intendencia, como lo reconocía Anguiano, se encontraba sin tener un comisario que hiciera cumplir las disposiciones de la corona en vista de los bajos estipendios percibidos por los funcionarios menores en los pueblos de indios de Honduras. De alguna manera, el comercio ilícito que estaba en auge y su oferta de beneficios a corto plazo podría haber contribuido a diezmar las filas de la administración colonial, sustrayéndole a esta los funcionarios de menores ingresos. En otro extremo, la pobreza igualaba a los habitantes de la provincia, muchas veces por encima de su estatus social, como en el caso señalado anteriormente de los españoles que vivían de limosnas en Comayagua. La pobreza suscitaba en la población un sentimiento de solidaridad comunal que los llevaba a compartir sus escasos bienes, de tal manera que, como observaba Anguiano, aunque con pobreza sigue la población casi milagrosamente. La miseria proyectaba sobre la capital provincial una sombra de decadencia y agonía en donde la casa que se cae no se levanta, como solía comentar el gobernador. Este funcionario, agobiado por el peso de una provincia tan pobre y acabada, nos hablaba de la desgracia de los tiempos, llegando a calificar la vida cotidiana en Honduras como infeliz y aborrecible. La situación de pobreza que abatía a la capital provincial no era una excepción. La mayor parte del territorio era afectado por el mismo problema con diferentes grados de intensidad. Tegucigalpa había entrado en una etapa de crisis después del agotamiento de sus principales centros mineros, como resultado de la incapacidad de sus empresarios para acumular el capital necesario para mantener niveles mínimos de inversión y de expansión hacia otras áreas de producción. La extracción de oro, plata, cobre, hierro, plomo y estaño de los reales de minas de Tegucigalpa se encontraba paralizada por la falta de capitales y la carencia de mano de obra barata. Estos problemas y la búsqueda de soluciones adecuadas a los mismos fueron las preocupaciones esenciales de la gestión administrativa del gobernador anguiano desde fines del siglo XVIII y durante la primera década del siglo siguiente. En el Partido Occidental de Gracias a Dios, el que junto con Tegucigalpa albergaba el mayor número de españoles y ladinos de la provincia, además de ser la zona más densamente poblada de indígenas, la situación también era de abandono y desolación. La insalubridad de la región y la atracción por el cultivo del tabaco había ocasionado la inmigración de sus moradores a Santa Rosa de los Llanos. En el vecino partido de Tencoa ocurrió un fenómeno similar después de que una peste obligara a sus habitantes a trasladarse al pueblo de Santa Bárbara. En el partido de San Pedro Sula, anguiano encontró gran pobreza a pesar de la riqueza natural de maderas, zarzaparrilla, cacao y plátanos que circundaba la región. En Olancho se observó el abandono en medio de un paisaje poblado de pequeñas casas, atribuido por el funcionario más a la desidia de sus habitantes que a la falta de recursos. Los ingresos de este partido provenían de la venta de ganado mayor en Guatemala y San Salvador, a pesar de lo cual los ganaderos olanchanos no percibían todos los beneficios que de esta actividad se podrían haber derivado, en razón del monopolio impuesto por los comerciantes de Guatemala. La ganadería se convirtió a fines del siglo XVIII en el producto de exportación más representativo de la economía hondureña, especialmente tras la decadencia de la industria minera de la región centro-sur. Sin embargo, cuando Anguiano escribió su informe, esta atravesaba una fase de estancamiento que la convertía en un símbolo más de la pobreza de la provincia. Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, la ganadería hondureña había registrado un descenso aproximado del 50% debido a que los comerciantes de Guatemala y San Salvador habían impuesto un sistema comercial basado en el trueque. En este, los hacendados hondureños proporcionaban ganado mayor a cambio de textiles producidos en aquellas dos provincias, lo cual acabó por deprimir la ganadería hondureña. A ver, Anguiano, ¿querés mil esclavos, una compañía de mineros de México, un préstamo del Banco Nacional de San Carlos, disminución de los precios de la sogue y la pólvora, abastecer de fondos la caja de rescate de Tegucigalpa, empleo obligado a los ladinos, ¿no querés también que el Motagua gane la Liga Nacional? ¿El Motagua? Yo sé que es mucho atrevimiento la propuesta entera, pero lo considero urgente, solo así tendremos los recursos necesarios para impulsar la minería y la agricultura en la provincia, evitando el contrabando y... ¡Ay, Anguiano, estamos en 1800, bebé! Unos añitos más y a estos criollos les va a dar por independizarse, solo para anexarse a México y después irse a pelear en la Federación Centroamericana, cayendo en una espiral de inestabilidad política y violencia de la que difícilmente podrán salir hasta la reforma de 1876. ¡Mi amor, este país es un caso perdido! ¿Los criollos se van a independizar? No, 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 para nada. ¿Cuánto oro querés? Como solución a estos problemas, Anguiano propuso una medida radical, el separatismo, proclamado de hecho por el gobernador, se ajustaba a la idea que este funcionario se había hecho de Honduras, a la que consideraba la provincia más rica que tiene el reino, que sola y bien manejada es suficiente para mantener una monarquía. Estas ideas del funcionario de más alto rango del régimen colonial de Honduras configuraron desde ese mismo momento la futura sociedad nacional. El intendente Anguiano llegó a soñar con una Honduras productora y exportadora, agrícola y minera, y con este propósito señalaba la necesidad de liberar la mano de obra servil, de dotar de tierras a la población ladina y de crear asentamientos poblacionales concéntricos como medios para estimular el desarrollo de la iniciativa privada. El programa de desarrollo esbozado por Anguiano combinaba el acomodo de las condiciones internas para el inicio de una etapa de autosuficiencia económica basada en la agricultura y una segunda etapa inmediatamente posterior en la que la minería, con el concurso de compañías mexicanas, insuflaría nueva vitalidad al comercio exterior. Estos elementos, al igual que las ideas separatistas del gobernador Anguiano, nos permiten vislumbrar lo que serían los factores determinantes en el curso de la evolución de la sociedad nacional del siglo XIX. ¿Alguien dijo independencia? Gente bonita, muchas gracias por ver nuestro video. La información que aquí les presentamos la tomamos principalmente del libro. Evolución histórica de la identidad nacional de Marvin Barahona. También utilizamos de referencia a los informes sobre la gestión del gobernador Intendente Ramón de Anguiano publicados por la revista Jackskin y el libro de Bernabé Fernández sobre el gobierno del Intendente Anguiano en Honduras. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta al video, dejarnos sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Besos patrimoniales, coloniales, a todos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!